Hola amigos de RandomPro, hoy vamos a hacer la tortilla de patatas española, pero la vamos a hacer diferente. La vamos a hacer con relleno, la hay de muchos tipos de relleno, con chorizo, con gamba, con ensalada de ella rosa, hasta uno le metió carne picada, de esta la albóndiga. Bueno, hoy nosotros vamos a hacer rellena de queso borgonzola picante, a mi me gustaría que no llevase el orégano, a los dos te da un toque impresionante, el jamón serrano, y vamos a añadir 5 huevos para las 4 patatas medianas, cebolla, sal, y aquí podemos usar aceite de semillas de girasol, que eso le da un toque menos intenso a la patata y a la cebolla, pues es por usar aceite de oliva, el que vosotros queráis, esto de la cebolla o no cebolla es vuestra elección, hay mucha más con cebolla, le da un toque, y bueno, ya empezaremos a la elaboración. Vamos a sofreír la patata, la cebolla y la cebolla todos juntos, hemos precalentado el aceite, un poco, y ya lo hemos echado la sal, y esto hay que dejarlo 20 minutos para que la patata no quede dura, porque si queda dura, pierde parte de la gracia que tiene la tortilla, nos queda en plan bloque de hormigón. Y ahora esto aquí 20 minutos, y aquí dándole vueltas poco a poco para que no se nos queme, ni la de abajo quede totalmente frita, de arriba quede sin hacer. Bueno, ya la patata está a los 20 minutos, está blandita, y ahora con la patata calienta añadimos todo el huevo, eran 5 huevos. Y ahora ya lo vamos a mezclar, y ahora ya vamos a usar la mitad de la patata, porque hay que echar la mitad para después meter el relleno, y después meter la otra capa, porque es que si no, después si lo cortamos y lo rellenamos, no queda bien, porque no se funde hecho, y después cuando lo cortemos, se va desnurronado, tiene que quedar hecho como un bloque de hormigón. La patata es más dura que un canto. Venga, pues vamos a ir echando la mitad de la patata. Y ahora con esto se cueja una mejilla, son un poquitín, le metemos el relleno. Bueno, para eso nos ha hecho un poco la tortilla, ahora vamos a poner un poquito por aquí, otro poquito por aquí, y vamos a poner otro hecho. Y ahora ya le metemos una parte de por arriba. Y ahora ya le metemos una vuelta para que se hiciera por el otro lado, y ahora ya le metemos el plato para abrir toda la vuelta. Es un verdadero profesional. Lo podéis acompañar con una ensalada de tomate, de lechuga, como nosotros, con pimientos italianos, los suyos son unos pimientos del piquillo, queso, queso es muy típico por el norte de España, que se cueja de bueno, hombre. A ver, aquí hay un cachito, a ver. Bueno, aquí solo hay queso, pero bueno. Esto quema, pero el queso está bueno. Esto estaba quemando. A ver. Sí, aquí, coño, queso, esto está rificísimo. Lo único que pasa es que tiene que haber cortado el jamón, lo que pasa es que el cuchillo te corta menos uno de palo.